¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¿Pero cómo sé yo cuándo va a saltar encima? ¿O cuándo va a saltar hacia adelante, tío? No entiendo el boss, ¿eh? Hermano, ¿qué es este puto boss? No entiendo nada ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No tiene sentido este boss, ¿eh? Este boss no tiene ningún puto sentido No lo entiendo Me estoy perdiendo de algo, ¿eh? O sea, algo estoy haciendo mal Porque no veo forma El tío no carga Joder No se ataca en carga Para poder desviarle Joder ¿En serio, tío? Esto es inevitable No entiendo este boss, tío No entiendo este boss, gente Alcón me está fallando Hay algo que no estoy viendo, ¿eh? Joder Joder, es que Cuando no salta encima Salta hacia ti Y es imposible esquivarlo ¿Ves? No entiendo, tío Es que se me está escapando, gente Encima este ataque es muy lento No me da tiempo No me da tiempo a pegarle Joder Joder No entiendo nada, tío No entiendo nada Te lo prometo No entiendo No entiendo No entiendo nada ¿Qué cojones tengo que hacer? Si no lo miro en YouTube Porque no entiendo Una puta mierda Toma No Voy así, ¿eh? Joder Joder Después del primer tramo de vida Le rompo el escudo Pero vamos No tengo fe Me cago en tus muertos Oye, qué puto asco de vos, hermano ¿Qué es esto? Hermano, qué cojones ¡Ay, Dios! Me estoy tirteando, ¿eh? No entiendo nada No entiendo nada Perfecto Mátame, anda, mátame Voy a mirar en YouTube Lo siento No entiendo nada Bueno, no Voy a intentar averiguarlo por mi cuenta Seguro que hay algo, tío Que no estoy haciendo Y que es súper obvio ¿Los cabrones estos del fondo Son algo? ¿Será que es ciego? No, no es ciego, ¿no? No, no es ciego, ¿no? Digo, si me quedo quieto Joder ¡Tío! Me cago en tus muertos De verdad, ¿eh? Vamos a algo de aquí ahora No, tío Algo no estoy haciendo bien Iron ¿Cómo era? Tales of Iron No entiendo una putísima mierda, ¿eh? De verdad que no entiendo una putísima mierda Cómo hacer esto Complete Voy a poner complete No, ¿cómo se llama el boss? ¿Cómo se llama el boss? ¿Doki no sé qué? Blocky Blocky A ver ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo le está pegando? ¿Cómo le está pegando? Ah, ¿el tío lo tira al suelo ¿Cómo se hace ese ataque? ¿Qué? Ah Es con este ataque No me jodas Honestamente Ni me acordaba de ese ataque Tú muertos pisado Vale Ni me acordaba de ese ataque ¿Por qué no le he roto la defensa, coño? Vale Exceptito ese No, me pilla Vale Se cansó Se cansó de ser buena onda, ¿no? Me cago en tu muerto Qué difícil es este boss Dios bendito ¿Qué está haciendo? Ah Como el primer gran boss Del juego, ¿no? Porque todos los demás Eran bastante pochos Qué guapo ese ataque Voy a matarlo así, ¿eh? A lo perro Ya no tengo más Ya no tengo más Muerto Muerto Bueno Muere 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 No, 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 no Cosco de voz No te puedo creer Lo tenía hecho ya, ¿eh? No, esto no era Me he equivocado Vale, era este Lo cargué poco Lo cargué poco Déjame salir de aquí Me he caído a tus muertos Vas a ver Vas a ver No, 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 no Vale 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 Toma El escudo Toma Vale Vale Fácil Ya lo he dominado Coño Bueno Fácil Ahora Fase 2 O 3 No sé cuántas van ya Ahí va Cerdo Cómo va Creo que el tío pega como 3 o 4 veces Y ahora R1 Vale ¿Qué pasó? ¿Qué cojones ha pasado? ¡Se bloqueó! ¡Qué estrés! Me cago en mis muertos Pesadilla de voz, ¿eh? Toma No Me he quedado atrapado Vale Toma El puto piso Gol Que jodido es, ¿eh? Venga ya Venga ya No 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 Mierda No 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 Toma Mitad de vida, mitad de vida Rápido No Venga, si he rodado Me cago en tu puta madre Vale Fase Fase última Joder Que hostia Me he metido Voy a matar los flechazos No 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 he llegado Vale A tu puta casa Joder Por Dios Por Dios Lo que me ha costado Este boss Madre de Dios Obtenida el capitán rana Voy a liberar el reloj de sus cadenas Muchísima más defensa, ¿no? Y muchísimo más daño también Si, voy lento de cojones, ¿no? Por Dios Lo que me ha costado Mis muertos pisados Qué difícil, ¿eh? Bastante difícil Bastante, bastante difícil Y porque tengo que mirarlo en YouTube Para ver cómo cojones hacía ese ataque O sea, el ataque de poder romperle su defensa Vamos, ni me acordaba de ese ataque, tío Ni me acordaba, ¿eh? Vale Vale Flechitas Al final le he matado a flechas No ha habido huevos a plantarle cara, ¿eh? Logro bloqueado Rescata a los hermanos de Red G Pero hay mucho más por hacer todavía, ¿eh? Por aquí, mira Hay un camino ahí Hay como un camino secreto, parece A ver Igual hay un camino secreto Rompiéndolo con el arma Ah, no, es una trampilla, ¿la veis? Es una trampilla Pero vamos, hay un camino Mira, mira todo el camino que hay por abajo Ahí puedo abrir también con el hacha Y estas flechas, ¿qué significan? Hay mucho camino todavía por hacer Quitaos, asquerosa, no tengo tiempo Estoy cabreado ¿Y esa música? Buenas tardes ¡Anda! Pues qué bien, muchas gracias ¿Me dejas pasar o qué? Acá toca hacerlo, ¿no? Vaya, es murfeada Good Vale, pues muchas gracias, ¿eh? Podríamos bajar aquí Y de hecho podríamos acceder a la zona esa Que había como un tablón Creo que era aquí Que había como un boss y un tablón Para poder romper, ¿sabes? O en otro momento Me da exactamente igual Seguro que lo que hay por ahí Es equipamiento O algún tipo de boss O algo así ¿Puedo hacer viaje rápido? ¿No puedo hacer viaje rápido? Veneno, flecha Ah, misión Espérate Buenas tardes ¿Tú qué quieres? Ah, me da un veneno A cambio de 20 Hostias Vale, es como la moneda, ¿no? Del juego Los trozos de monstruo ¿Y aquí qué hay? Sumito ¿Y ya está? Ah, esto Por fin Ah, pon fin a la plaga de larvas Las larvas han infestado una parte de las cloacas Hay que impedir que se propaguen Ha aparecido un nido de larvas en las cloacas Si no se salga, pronto infestarán toda la zona Ah, ¿solo puedo hacer una por una? Casi tal vez el prunador ¿Solo puedo hacer una por una? No puedo coger dos al mismo tiempo ¿Ese salto? Qué raro, ¿no? ¿Por aquí? Sí, por aquí Ah, ya me voy acordando de los mandos, tío Joder, que me ha costado un montón adaptarme, ¿eh? De nuevo Después, no sé, 10 días sin grabar nada Y tú Toma Vale Qué pesado ¡Uy, cuidado! ¡Vaya, hostia! ¡No! ¡Coño! Tú muertos, hija de la gran puta Vale Dios Ah, las flechas son limpias No le da al botón de cubrir No me acuerdo de cualar el botón Vale O voy a matar así, ¿eh? Me da exactamente igual Full cobarde Dios Muerto ¿Qué falso? El ranger agradeció a Reggie por su rescate Pero todavía necesitaba ayuda Esta infestación fue de una tamaño que nunca había visto antes Joder Flechas Vale O sea, aquí los enemigos te meten unas palizas Vale Vale, hay que seguir Sí, ¿no? Vale Vale, te van a obligar a limpiar todo esto con la misión secundaria Vale, por Dios Vale, podría utilizar el veneno, ¿no? Realmente Rompe esa mierda ¡Ey! 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 Ah, vale Que él se gira Eso está mal, loco Necesito un momento para curarme, por favor Gracias Vale, muerto Por favor Deja de doyar Que eres un puto escarabajo Si tiene sentido Vale, muerto ¡Ay! Por favor Ah, que tengo que empezar otra vez Y coger la misión Y tengo que volver Lo dejo aquí Estoy muy cabreado, ¿eh? Ya con lo del boss Que he muerto 47 veces Estoy hiper cabreado Lo dejo aquí Nos vemos en ese episodio Chaito Quip Que he muerto Quip 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 Gracias.